El Deporte Ciencia tendrá presencia, como ya es tradición, en la Feria Tlaxcala 2014. La cita será este sábado 1º y domingo 2 de noviembre a partir de las 8 de la mañana en el Hotel Yerox. Serán cuatro fuerzas las convocadas a este torneo, así lo refiere Jorge Salazar, quien es del comité organizador. El torneo principalmente va a constar de cuatro fuerzas, va a ser la primera fuerza, segunda fuerza, tercera fuerza y la sub-18, 17 me parece que es. Bueno, nosotros principalmente lo estamos organizando para reactivar esa cultura ajedrecística en México, no solo en Tlaxcala, sino en todo México, que se interesen. Al igual por eso invitamos a jugadores y gracias a ellos van a asistir a dicho torneo. Lo que nos agrada mucho es que todos los organizadores y también el Club Círculo Mágico de Ajedrez Tlaxcala está demasiado contento. Por este evento y todos estamos muy entusiasmados. Este torneo de ajedrez se ha ido consolidando a través de los años y por ello se espera una buena participación, con presencia de estados como Veracruz, Puebla y el Distrito Federal. Entre 200 y 300 ajedrecistas, aunque esperamos que lleguen más, muchos más, y pues igual a todas las personas, tanto que les llamo el juego, como quieran aprender, quieran ver, experimentar lo que es un torneo, pues las invitamos a que asistan. Y pues en sí es algo muy diferente estar participando, a ver, va a asistir personas ajedrecistas del estado de Veracruz, del estado de Puebla y del Distrito Federal. En cuanto a la premiación que esta edición repartirá, Jorge Salazar nos comenta. Bueno, la premiación va a ser, el primer lugar de primera fuerza va a llevarse 1.500 pesos, en segunda fuerza se va a ganar 1.300, en tercera fuerza y sub-17 se va a ganar entre 800 y 1.000 pesos. Al igual va a haber otros premios especiales, que claro, son acumulables, para, por ejemplo, la mejor ajedrecista femenina de su fuerza y cosas así. La inscripción será de 150 pesos y estarán abiertas hasta el día del evento, que se puede realizar previo a su inicio.